Contra todo pronóstico, Ares fue la expulsada de la casa y los nominados esta semana son Ilenia, Ángela y Fede. Las redes sociales ardieron tachando al programa de Tongo por no salir expulsada a Belén. Como fan de GH quiero decir que confío y confiaré en ellos. Muy pocas veces ganan mis favoritos, pero ¿por eso voy a dejar de verlo? ¿Por eso voy a pensar que hay Tongo? A Ilenia cada vez la vamos conociendo mejor. Su mayor enemigo es su inseguridad y por no enfrentarse a sus miedos es capaz de enfrentarse a las chicas y a Fede convirtiéndolo todo en celos infernales. También es verdad que Fede nunca le saca la cara por nada. Cada vez está más claro que la estrategia de Fede para quedarse en la casa es estar con Ilenia. Tanto Belén como las chirlas han intentado hacérselo ver a Ilenia, pero ella nada de nada. Por eso creo que esta semana debería de salir expulsado Fede. Ares tuvo una emotiva entrada al plató. La gala se centró prácticamente en su entrevista y tuvo que enfrentarse a Víctor y Olvido. Se llevó las manos a la cabeza cuando vio su comportamiento con la hormigos y aunque le pidió disculpas, ella no las aceptó. Aguasanta se quedó destrozada, no paraba de llorar y al terminar la gala, Chari se la llevó al confesionario para consolarla. Ares se despidió de la casa y el plató entero abucheó a Ilenia, Fede y Belén. Fue un momento bochornoso que ellos no supieron aceptar. Ya sabéis que en granhermano.com podréis encontrar los blogs de nuestros concursantes y su día a día en la casa. Y nos vemos como siempre en las redes sociales y el domingo en El Debate. ¡Adiós!